Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje con ojos grandes, así que espero les guste. Y bueno, vamos a comenzar. Yo ya apliqué mi corrector y voy a estar utilizando esta paleta. Tomaré tres colores. Este color, este color y este color. Vamos a empezar con este, después este y el último con el más oscuro. Y ahí vamos a estar aplicando con esta brocha de difuminar o puedes utilizar cualquiera que sea gordita y suave, que nos va a ayudar bastante. Bueno, luego vamos a comenzar con el siguiente color y luego con el último que es el más oscuro. El más oscuro lo voy a estar aplicando como que un poquito más abajo y vamos a estar difuminando con los dos colores de arriba. Ok, vamos a hacerlo como si fuera un ahumado. Para esto nos tomamos nuestro tiempo para difuminarlo muy bien. De esta misma paleta voy a tomar este color crema y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Puedes utilizar blanco también, pero yo soy más así como que más vainillita. Voy a tomar un corrector. Ya saben que yo utilizo mucho los correctores. Puedes tomar jumbo blanco también si es que quieres que resalte muchísimo más, pero yo voy a hacerlo con corrector. No te olvides de limpiar la zona que no quieres. Y también vamos a estar utilizando esta sombrita. Es una paleta de sombras de farmacia. Y voy a utilizar este color que es bien brillante. Me gusta esa sombra. Pero para que quede bien brillante y bien bonito el color, voy a humedecer la brocha. Y lo vamos a poner a toquecitos. En la pantalla no capturaba tanto los brillos, pero ya luego les voy a enfocar. Luego después el delineado lo voy a estar realizando con gel o también lo puedes hacer con delineador líquido dependiendo cuál es tu favorito. Luego vamos a destacar más el delineado con delineador de este de aquí. Puede ser líquido también encima del gel que quedaría también perfecto. O este que es de plumón. En la línea del agua. Voy a estar utilizando este lápiz bronce que es de NYX. No quise poner un lápiz blanco ni un crema ni un negro, así que decidí utilizar este color. Como para que resalte un poquito más los ojos. Después voy a estar utilizando esta sombra verde un poco oscura. Como pueden ver el verde no es tan como que exagerado. Vuelvo a retocar un poquito más y a la misma vez como que vamos a difuminar un poquito. Luego voy a estar utilizando esta sombra de Lure y lo voy a poner un poquito encima como para que resalte un poquito más. Luego las orillas las voy a estar difuminando con esta sombra de Too Faced. Igual hacemos en el otro ojo. No te vayas a olvidar. En el lagrimal voy a estar utilizando esta sombra doradita clarita. Para esto humedecí también mi brocha para que quedara mucho mejor el color y un poquito intenso. Utilizaré máscara de pestañas en las pestañitas de abajo. Voy a estar pasando como dos capitas para que vayan a quedar así, mejor dicho para que resalte y no se queden así como que medias escondidas. Utilizaré también estas pestañas que se llaman Aora de Melia Lashes. Estas pestañas me gustaron porque como que sentí que me ayudó a abrir un poquito más la mirada. Y sentí también que los ojos los hizo un poco más grandes. Bueno, luego voy a estar preparando mi rostro. Ya ustedes saben más o menos cómo es que yo lo preparo. Así que luego de tapar algunas partes que no quiero que se luzcan, bueno, voy a estar utilizando mi iluminador. El iluminador también los voy a utilizar en la parte de la nariz, en cualquier parte que sea necesaria y quiero resaltar. Voy a estar utilizando este labial de L.A. Splash, perdón. Este labial que acá les voy a estar dejando el nombre para que ustedes vean porque es un color así como chocolate. Y bueno, no se me gustó para este maquillaje ahora para esta temporada de invierno que estamos acá. Pero tú puedes cambiarlo con otro labial dependiendo qué color te guste. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Puedes utilizarlo con otros labiales también si es que te gusta. Y bueno, a mí me gustó este maquillaje como para invierno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Cualquier petición o otra cosita me lo dejas aquí abajo en comentario. Y si te gustó regálame un dedito arriba. Bye, bye.